Hola, muy buenas tardes mi gente bonita, aquí estoy el 20 de diciembre a las 5 y media de la tarde grabando mi primer video de YouTube. Este video es solamente para presentarme, para que sepan realmente quién soy y por qué estoy abriendo este canal. Yo me llamo Jonathan Cañas, soy mejor conocido en las redes como El Mandarín Mesme 1092, donde enseño idiomas, cosas de mandarín, y también Jackman25 en Instagram y TikTok, donde muestro solamente mis viajes y mis vivencias, ¿sí? Tengo 29 años, nací en Valencia, Venezuela, como muchos venezolanos tuve que también salir a emprender afuera, donde aquí en Bogotá, y me dedico a enseñar mandarín, sobre todo en una escuela, aquí cerca de Bogotá, una escuela campestre, bastante chévere, y bueno, he decidido abrir este canal, sobre todo para mostrar lo que más me gusta, que es viajar. Me gusta compartir, conocer nuevas culturas, hacer intercambios de idiomas, y por eso he decidido, no solamente compartir esto con mis amigos y mi familia, sino también con las demás personas que también tienen aficiones como la mía, y estoy seguro que eso les va a agradar mucho. Inicialmente voy a comenzar en Colombia, voy a mostrar cosas en Colombia, algo más bonito de este país, y esperemos después que puedan también mostrarles de otros países, de otras culturas, donde podamos también mostrar las habilidades de los idiomas, y las ventajas que puede dar saber otra lengua. Nada más que decir, este canal es solamente para ustedes, para que puedan también decir a dónde ir. Muchísimas gracias, y hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.